Hay informes sobre lo que está ocurriendo en el este de Ucrania, sobre todo en aquellos territorios donde se está combatiendo, en algunos oblastos, provincias como se le llaman, parte de los cuales ya forman parte de territorios que se declararon independientes y se pasaron a la Federación Rusa. Pero, ¿qué informes dan tanto rusos como ucranianos? Los rusos dijeron que sus tropas habían derribado drones y misiles ucranianos y, por otra parte, Ucrania señaló que sus fuerzas habían repelido los ataques rusos en varias direcciones. Son informaciones oficiales de los dos países. Las Fuerzas Armadas rusas continuaron su operación militar en Donetsk, Zaporilla, Herzog y en otras direcciones. Esto según el Ministerio de Defensa de Rusia. El informe señala que las Fuerzas Aeroespaciales rusas derribaron un avión MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania y las Fuerzas de Defensa Aérea del país derribaron 13 proyectiles del sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, los Haimers, y del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que las tropas ucranianas repelieron una gran cantidad de ataques rusos en dirección a Liman y Bahmut y que sus unidades aéreas y de misiles, también de artillería, atacaron varios objetivos rusos. Esto en el día martes. Por otra parte, la administración de Biden ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por 2.600 millones de dólares.